¡Bienvenidos todos, entonces! ¡Qué bueno que estamos aquí reunidos a punto de recibir Purim en la tierra de Israel! Y ustedes saben, Purim, dos claves. Primera, Benahafojo. Lo que se celebra es el hecho de que la tortilla se haya dado vuelta por completo de súbito. Y lo segundo es la cuestión del disfraz. La cuestión del disfraz tiene varios orígenes distintos. Y esto es todo lo que vamos a hablar de Purim. Pero el primer origen, y que nos interesa sobremanera, como punta del hilo conductor que vamos a seguir a lo largo del próximo rato con ayuda de Hashem, es que en todo el libro de Esther, que es el libro de Purim, la miguilá, no aparece mencionado explícitamente Dios en ninguno de sus apodos, ninguna vez. Parece estar ausente. Y cuando estudiamos el desarrollo de la historia de Purim, que está lleno de dislocaciones de la causalidad razonable, está lleno de dislocaciones de lo estadísticamente probable, una atrás de otra. Cuando repasamos ese texto, entonces vemos que toda esa narrativa no habla de otra cosa que de la intervención directa del creador en la realidad. Y el creador no está mencionado. El creador está oculto. El creador se disfraza en Meguilat Esther. Se disfraza de casualidades. Se disfraza de cosas raras que ocurren, de circunstancias. Se disfraza y no se ve. Ahora sí, vamos a empezar con lo que queremos conversar. Voy a decir, por supuesto, como siempre, no sé, hay de estas por aquí, sí, Baruj Hashem, Baruj Hashem. Bien, entonces, porque yo estoy de vuelta, no sé qué pasa, que no puedo transmitir con vos, ni desde el iPad, ni desde el Android. Así que estoy en el iPhone, que es el más chiquito de todos, y por consiguiente no veo nada de lo que ocurre ahí. Así que si alguien quiere interrumpirme, hacer una pregunta, etcétera, levanta la mano. Y yo, de tanto en tanto, como siempre, voy a hacer una pausa para aquellos que hayan levantado la mano o que quieran preguntar algo especialmente. Ahora sí, como dicen, opinión no popular. La Torá nos presenta toda una larga serie de narrativas, No para que aprendamos las narrativas en sí, sino para que aprendamos cómo se conducen y cómo se aplican y cómo se ejecutan las leyes que el Creador imprimió en la realidad. En la medida en que una cosa ocurre para acá, en esa misma medida va a volver para allá. Ahora, a lo largo de toda la Torá, lo que tenemos son innumerables ejemplos de cómo la realidad discurre, de acuerdo a esas reglas, cuyo conocimiento nos abre las puertas a convertirnos en Esabiel, a convertirnos en portadores conscientes de divinidad, que vivimos la vida de este mundo, la vida 3D, como dice Aide, la vida del avatar, desde la elaboración íntima, en esa sabiduría absoluta, en esas leyes que no está en manos de nadie cambiando. Porque sólo el Creador ha creado en base a ellas su mundo y nos dio la Torá para aprenderlas. Entonces, así como lo que importa de las narrativas, lo que más importa, lo que de verdad importa de las narrativas, no son las narrativas mismas, lo mismo ocurre con los personajes de la Torá. Es de perogrullo decir que son arquetipos. Lógicamente, esto es lo primero que ya sabemos. Y esto lo hemos estado estudiando a lo largo de... Pronto van a ser 20 años, en video y en textos, y en el último año lo hemos estudiado en los distintos libros. Hemos tomado a siete personas con siete eventos específicos para revelar las siete maravillas de medicina divina. Y hemos tomado siete sueños de personas para estudiar el curso de los sueños. ¿Qué quiere decir soñar? En el arte de soñar el mundo. Y así, en cada uno de los libros, incluso en Sanar el alma, que se está demorando mucho, pero con ayuda de Hashem va a valer la pena la demora. También allí, en todos los casos, lo que tomamos son hilos narrativos de la Torá y personajes arquetípicos de la Torá. Y los bajamos a nuestra realidad. Bajamos la forma que aprendemos de ellos a nuestra realidad. Saludos, amigos. Pero hay una tendencia en el judaísmo, como en general en todas las tradiciones, y en el judaísmo tardío, en el judaísmo de nuestro tiempo, esa tendencia se ha hecho más radical todavía a tratar de vender las imágenes arquetípicas de los grandes ancestros de Israel y así, como figuras perfectas, como figuras a un pasito pequeño de ser idolatrables, como seres completos. Y la Torá, a mí me parece humildemente, que no quiere que forcemos la narrativa hacia ahí. El Pshat, el sentido literal de la Torá, nos trae de continuo relatos que nos muestran a todos y cada uno de los seres más grandes de toda la narración sagrada que abarcan la Torá y los profetas y los escritos, todos y cada uno de ellos, o casi todos y cada uno de ellos, en algún momento tienes la capacidad de una lectura sencilla, decir, este tipo pecó, este tipo se dejó llevar por una idea equivocada. Y entonces, ahí lo que importa es la capacidad de Teshuvá. Lo que hace a una persona grande no es no errar, porque no hay modo que una persona no erre. Lo que hace a una persona grande es volver de su error a la verdad y enmendar el yerro. No tenía pensado decir nada de todo lo que dije hasta ahora en los primeros 11 minutos. de nuestro encuentro de modo que vamos a avanzar hacia donde les propuse. Así como el libro de Esther habla todo el tiempo de Dios sin hablar de Dios, así nos hemos reunido hoy para hablar de Purim sin hablar de Purim. y entonces nos vamos a agarrar de una idea germinal. Dijimos que una idea central de Purim es que el creador se disfraza y se oculta. Bueno, vamos a buscar un evento importante e interesante que esté signado por el disfraz. en la Torah en el Tanaj en general tenemos unos cuantos disfraces. Los propios Adán y Jabá, Adán y Eva, después de comer del fruto del árbol, se disfrazan, se visten, se hacen cinturones, taparrabos, con hojas de higuera. Tamar, la nuera de Yehudá, de Judá, viuda de sus dos primeros hijos, también se disfraza, se disfraza de prostituta y se para a la vera de camino para conquistar la atención y la simiente de su suegro Yehudá. Shaul, el rey Shaul se disfraza cuando va a la adivinadora, se disfraza de hombre común, y el rey Ahab se disfraza de un soldado raso cualquiera al salir en batalla para intentar confundir al enemigo que lo busca a él. Yo creo que el caso es el gran caso de disfraz que tenemos para tratar porque nos invita y todo Purim también nos invita a un cuestionamiento moral y a intentar comprender cosas a las que de uso de las que de uso tratamos de eludir porque son difíciles y nos comprometen a cuestionarnos a fondo y cuando algo nos compromete perdón a cuestionarnos a fondo no sabemos a dónde vamos a salir no sabemos a dónde nos vamos a encontrar y de pronto donde nos vamos a encontrar después de cuestionarnos a fondo va a ser un lugar en el que preferiríamos no estar vamos a estar despojados de alguna que otra certeza que preferiríamos no perder y bueno y es un riesgo es un riesgo grave entonces como les propuse hace un rato a quienes me están viendo ahora en vivo y como van a hallar en la descripción del video quienes lo vean luego en diferido con ayuda de Hashem vamos a recorrer el capítulo Kafzain 27 de Bereshit Genesis básicamente ese capítulo lleva por título composo en tantos estudios y comentarios el robo de las bendiciones vamos a hacer un pequeño repaso de contexto histórico Itzhak a sus 40 años contrajo matrimonio con Rivka Rebeca que era que era básicamente su prima y que cuando Itzhak tenía 40 años Rivka tenía 3 años de modo que Itzhak la crió y cuando Rivka cumplió 19 años Itzhak consumó su matrimonio con ella y a los 20 años de Rivka nacieron los mellistros Yaacob Jacob y Esav Itzhak entonces es mucho mayor que Rivka va a envejecer antes sin duda y tenemos que cuando Rivka estaba embarazada Rivka tuvo una revelación una revelación profética y esa revelación profética le dijo no que tiene dos bebés en su vientre sino que tiene dos naciones en su vientre y a partir de aquí la historia de Yaacob y de Esav aún no nacidos es la historia arquetípica de un sinnúmero de naciones que salen de ambos a partir de aquí tenemos que leer paralelamente cuando hablamos de Yaacob hablamos de toda la descendencia de Israel y cuando hablamos de Esav hablamos de todos los pueblos que nacen de él y para empezar el primero paradigmático y y la profecía le dice a Rivka Rab y a Abod Tzair el mayor va a trabajar a o sea va a estar al servicio va a estar bajo el control de bajo la égida de no el control bajo la égida de el más joven y como son mellizos el mayor es el que salga primero y el más joven es el que salga detrás de él obviamente y ya está esa profecía que dice que el que salga primero va a servir al que salga segundo pasan los años una vez que nacen ambos hermanos y no hallamos en realidad en ningún lado en el chat de la Torah en la lectura literal de la Torah que Esav sea malvado lo que sí hallamos es que tienen caracteres muy diversos los dos hermanos Esav es un cazador y en esa época hace falta ser un cazador para traer carne para comer a la casa y por consiguiente Esav tiene tiene un valor muy alto en la sociedad de aquellos momentos porque Esav provee comida Yaacov en cambio es Ishtam Yoshebo Halim es un hombre íntegro también es traducible por inocente que vive sentado en las tiendas es un estudioso es un pensador y vive en las tiendas un hombre silencioso un hombre que está conectado con Dios para para enriquecer aún más la impresión que tenemos por ahora la Torah nos va a decir que Esav enorme es pelirrojo y es peludo es muy peludo todo él es peludo y Jacob en cambio es lampino y el hecho de que Estam es íntegro permite a nuestros sabios alegar que también nació circunciso que nació completo sin nada que falte y nada que sobre y entonces la historia que conocemos y esta la vamos a hacer rápidamente el día que y no vamos vamos a pasar por alto todo lo que cuenta el Midrash acerca de esto que es que es hipotético y cuya simbología no nos sirve para el contexto que estamos buscando así que meramente un día llega Esav y Esav es un hombre de acción y Esav llega muerto de hambre no le fue bien en la casa y llega a los de sus padres muerto de hambre y Jacob tiene pronto justo acaba de preparar un excelente guiso de lentejas y Esav no es un hombre espiritual es un hombre respetuoso como vamos a descubrir en cómo se dirige a su padre luego es respetuoso es cariñoso rinde honor pero pero no es un hombre espiritual y esto es importante saberlo porque luego vamos a descubrir que la primogenitura que a la que renuncia Esav es es lo que se llama la brajá de Abraham del kat Abraham es todo el carácter espiritual de la bendición y eso a Esav realmente no le interesa y a Jacob le interesa muchísimo pero a Jacob salió segundo entonces cuando Esav viene y le dice dame de comer de eso que tienes ahí de eso rojo que tienes ahí y a Jacob le dice te lo vendo te lo vendo a cambio de tu primogenitura que es en realidad esa brajá de Abraham no es como vamos a ver luego esa primogenitura que se traduce en bienes materiales y en dominio material lo que está en esa negociación pero acaso eso no esté tan claro para ellos y para todo el contexto en ese momento como lo está para mí hoy de modo que Esav no solo vende esa primogenitura a cambio de las lentejas y y claro hay la historia ¿no? como que Jacob se aprovecha de eso pero pero esa historia es un poco débil porque porque yo creo que Esav podría haber negociado la situación o o es probable que hubiera podido conseguir otra comida no de mano de Jacob y y no solo no dice la Torá que Esav haya tratado de negociar el tema sino que en el verso siguiente la Torá dice Dice la Torá que lo que ocurre es que a Esav le sienta bien denigrar esa primogenitura sacársela de encima es un peso pensar que va a tener que recibir todo eso que le exige espiritualidad y le exige mitzvot y le exige poder de abstracción y le exige trabajar para el bien público y es probable que él no esté interesado en todo eso y él dice se puede traducir como que humilló o como que denigró en ninguno de ambos casos sale muy bien lo que hizo Estav con esa primogenitura entonces dejemos eso ahí llega el momento al inicio de nuestro capítulo por fin ven íbamos a llegar algún día al inicio de nuestro capítulo todo empieza con los ojos de Yitzhak los ojos de Yitzhak empiezan a oscurecerse recordemos de vuelta que Yitzhak tiene 37 años más que su esposa Rivka de modo que Rivka es aún joven y Yitzhak está envejeciendo de pronto y sus ojos se oscurecen lo que quiere decir que está quedando ciego dice uno de los exégetas aquí no estoy seguro si es el abarbanel o no no me tomen la palabra pero me parece que sí dice uno de los exégetas aquí que lo que está sucediendo es que los ojos de Yitzhak están oscureciendo moralmente está está teniendo lugar un oscurecimiento moral de los ojos de Yitzhak a ver creo que lo tengo por aquí no no es esto no importa los ojos de Yitzhak se están oscureciendo moralmente porque la pregunta es si Yitzhak sabe que Esav vendió su primogenitura que la primogenitura se traduce en las bendiciones al primogénito antes de morir si Yitzhak sabe que Esav vendió a Yaacov su primogenitura entonces Yitzhak debiera en principio convocar a Yaacov para que reciba esa frajot pero no Yitzhak convoca a Esav al primogénito que vendió la primogenitura ¿se entiende la idea? Yitzhak siente que se va a morir se está quedando ciego y por eso siente que se va a morir entre paréntesis esto me abre otra pregunta para el que no tengo respuesta pero con ayuda de Hashem voy a encontrar una respuesta y la voy a compartir con ustedes nosotros en el libro 7 medicinas maravillas de medicina divina para tu vida y tu mundo seguimos el curso de lo que dice Tirqué de Rabí Eliezer un libro de Rabí Eliezer Ben Horkan en su capítulo 52 que dice que Yaacov innovó el estar enfermo antes de morir que hasta Yaacov la gente no se enfermaba nunca sino que cuando llegaba su hora estornudaba el alma salía en el estornudo y el tipo se moría ahí y la gente tampoco envejecía se veían igual siempre hasta que morían de pronto y eso era pavoroso porque no había oportunidad de dar un legado de dar una bendición de despedirse se sufría mucho con eso Siacov le rogó al creador que le diera enfermedad antes de morir para saber que se va a morir con tiempo y así lo postula Rabí Eliezer Ben Horkan si de repente yo pienso ¿Por qué no tomaron a Itzhak con su ceguera? Porque Itzhak en el momento en que empieza a quedar ciego entiende que se va a morir Es una pregunta es una pregunta y todavía no tengo la respuesta y eso me encanta la vamos a buscar Volvemos a donde estamos por favor Volvemos a donde estamos Qué paciencia que tienen ustedes ¿Alguien quiere interrumpir para preguntar algo decir algo cuestionar algo etcétera? ¿Ahora? Pues parece que no Baruch Hashem Si eso sucede por favor avísenme Acá la historia entonces ocurre así perdón vuelvo vuelvo a lo que estaba Ahora entonces si Itzhak sabe de lo que está ocurriendo si Itzhak sabe que en realidad la primogenitura le pertenece a Yaacov tendemos a creer que debería haber llamado a Yaacov salvo que tenga una buena razón para que no Entonces algunos de los exégetas quieren entender que Itzhak en realidad no sabe nada Itzhak es un tipo que ya es un viejo senil que sufre de demencia senil o algo por el estilo y por consiguiente es manipulado por las circunstancias lo cual a mí me parece una hipótesis posible pero detestable detestable de tan banal aparte no hay razón para que Itzhak no sepa Itzhak es nada menos que Itzhak es Itzhak nuestro nuestro padre nuestro patriarca Itzhak la Torá no va a venir a contarme toda esta historia para decirme que Itzhak tenía demencia senil Itzhak por alguna razón llama Esav en este punto yo paso a creer que Itzhak sabe la razón por la que llama Esav pero Yacob y sobre todo Rivka la esposa de Itzhak y madre de ambos Yacob y Esav no sabe la razón por la que Itzhak llama Esav acaso ella misma es de quienes creen que su marido ya está senil y que entonces hay que arreglarle la situación Itzhak llama Esav y le dice prepárame ve caza para mí algún buen animal prepárame una comida rica de las que a mí me gustan y traigla y entonces comer de los manjares que tú me prepares va a disponer mi corazón para bendecir y te voy a dar mi bendición antes de morir Esav con enorme respeto y honor le promete a su padre que así hará sale y toma sus armas sus herramientas de casa y se va a cazar pero Rivka la esposa de Itzhak estaba escuchando ahí entre bambalinas y corre y le dice a Yacob Yacob pasa esto y esto y esto Itzhak mandó a Isav a prepararle la comida para que reciba la brajá pero la brajá es tuya la bendición es tuya en realidad de modo que he aquí lo que vas a hacer aquí tenemos que hacer una interrupción creo humildemente que como ni Rivka ni Aacob tampoco es sabe saben que acá va a haber una confusión entre dos bendiciones distintas que ellos creen que son la misma la bendición de Abraham la bendición de el legado espiritual y la bendición tradicional de la primogenitura que es la bendición de la herencia material sobre todo como ellos no saben la diferencia y que ocurre con cada una de ambas bendiciones sino que creen que se trata de una bendición y acaso por ahora hasta que llegamos aquí todavía se trata de una sola bendición al no saber ellos eso y al sí saber que Aacob compró de Esab la primogenitura y que Esab despreció la primogenitura es razonable pensar que Aacob cree que por justicia la bendición le corresponde a él y él ve que esa bendición está por ser entregada a Esab pero Aacob no es un hombre proactivo Aacob es más bien como por ahora en esta etapa de su vida es como el ermitaño del tarot le está conectado de lo divino que hay en él a lo divino en que es está conectado al creador todo el tiempo su trabajo es ser íntegro y estudiar y estudiar sacralidad y aprender y detallar más y más y por consiguiente aunque él siente él sabe que está a punto de cometerse una grave injusticia contra él él no piensa hacer nada al respecto él sabe que el creador está a cargo y por consiguiente si el creador está a cargo él no debe interponerse y Aacob entonces está en silencio y no piensa interponerse Rivka opina exactamente al revés que Aacob Rivka opina que en este momento en que se está a punto de cometer contra ti una iniquidad tú tienes que pasar al ataque con todas las herramientas a tu alcance no puedes dejar en modo alguno que eso ocurra aunque arrolles medio universo de camino Rivka es muy terminante y y cuando Rivka es así determinante Rivka lo que quiere es romper un equilibrio hay hay un equilibrio muy interesante fijaos eh todo este capítulo en realidad y toda esta historia igual que la Megilat Stern está lleno de simetrías de correspondencias eh de las numéricas y y y de las semánticas fijaos cuando cuando Rivka está escuchando entre bambalinas eh que Itzhak habla con Esav dice la Torah que Rivka escucha Bedaber Itzhak son dos palabras Bedaber que es el hablar o al hablar luego de que acá está omitido no aparece la palabra si queda el sentido y Itzhak y Rivka oye el hablar de Itzhak Bedaber el hablar de si sumamos sus letras vale 208 Itzhak también vale 208 208 y 208 es lo que está ocurriendo ahí Itzhak es simétrico a lo que él mismo dice Itzhak está en equilibrio perfecto con lo que dice y de esa manera digamos que el acto en que Itzhak se dice como que antecede a Itzhak porque primero dice Bedaber pero hay un Itzhak entero un 208 de Itzhak entero empeñado invertido en ese hablar de Itzhak y eso es muy 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 interesante porque si se acuerdan es 208 y 208 él habla de Itzhak que juntos son por supuesto 416 y frente a eso lo que Rivka va a decir a su hijo a su hijo Yaacov que no piensa hacer nada al respecto Rivka que entiende que tiene que romper ese excluir armónico de lo que está a punto de ocurrir le dice Bni Shmabe Koli Bni hijo mío atiende a mi voz y eso no es una súplica eso es una orden eso es una orden de autoridad materna hijo mío atiende a mi voz y ese hijo mío atiende a mi voz prestada atención tiene valor numérico 614 que como se acuerdan es Gerut es el máximo nivel de libertad es al escuchar a mi voz estás revelando de adentro de ti la ley más completa que tienes que revelar para ser libre necesitas todas las herramientas que el escuchar a mi voz te va a brindar te va a poner en tus manos para ser libre en la máxima manera en que puedas hacerlo tú pero hasta eso es poco importante frente a esta magia porque hijo mío atiende a mi voz que es lo que viene a contrarrestar a romper el equilibrio que había en el hablar de Itzhak y es la voz de Rivkak que habla frente al habla de Itzhak en voz ¿no? es lo mismo el habla de Itzhak es 416 y hijo mío atiende a mi voz es 614 si si leen bien son las mismas cifras leídas en el orden inverso es así de mágico así de mágico es todo y y seguimos ¿y cómo sé yo que que Jacob que es un hombre es es un hombre de verdad o sea Jacob caramba y Jacob es la cifra de Tiferet y la cifra de Tiferet es la verdad y y que la cifra de Tiferet es la verdad es 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 algo completamente genial porque 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 si yo agarro y trato de entender a ver Nayeli no me oye los demás por favor alguien que dé señal ¿me están oyendo o no me están oyendo? Javerín ¿se me escucha? por favor Baruj Hashem Baruj Hashem si alguien puede darle soporte técnico a Nayeli entonces entre tanto sería buenísimo miren desde aquí ¿quién es quién es Jacob? si yo tomo el nombre completo de Jacob Jacob siempre va a ser Jacob hijo de Ben Itzhak su papá o Jacob Ben Rivka su mamá dijimos que Jacob es la verdad ahora la verdad en hebreo se dice Emet que tiene valor numérico 441 lo que importa acá no son los valores numéricos es el simbolismo que se dan cuenta presten atención a las escaleras a los guiños que nos hacen los números verdad es 441 entonces Jacob Ben Itzhak el nombre completo de Jacob del lado de papá Jacob hijo de Itzhak es 442 Jacob Ben Itzhak Jacob su nombre completo nombre y apellido es la verdad más uno Jacob va en camino el trabajo de Jacob va a ser convertirse en Israel y si yo agarro a Jacob por el lado de su mamá entonces Jacob Ben Rivka resulta que es 541 que es el error numérico de Israel y esto es importantísimo porque Itzhak Itzhak el papá de Jacob es todo el geburá es todo el rigor es el paradigma del rigor y Jacob hijo de Itzhak da un paso adelante de ese rigor él es la verdad más uno es es la verdad aumentada es es la verdad llevada a un nivel que acaso no es el más literal de todos los niveles pero cuando él viene de la inspiración de su madre él viene con con esa fuerza que por medio de la lucha y de tanto que va a pasar en su vida le va a llevar a convertirse en Israel aquí estamos entonces este es dijimos Itzhak es Jacob perdón y y me pregunté entonces cómo cómo sé yo que Jacob que es verdad está completamente seguro moralmente de que esas verjotes le corresponden a él yo eso lo voy a ver enseguida en el hecho de que la objeción que él le pone en el verso 9 del capítulo la la objeción que él le pone a su mamá para ir a él hacerse pasar por su hermano que es idea de Rizká hacerse pasar por su hermano y ir a su padre y llevarle comida y hacer que su padre le dé a él la bendición que por justicia le corresponde mientras su papá cree estar dándosela a Esav si prestan atención a este dibujo y esto nos va a llevar a preguntarnos en otro contexto otro día si me hacen acordar ¿qué clase de vigencia se supone que tiene una bendición dada a una persona cuando quien la está dando cree estar dándosela a otra a quien se la está dando de verdad y y y por qué en esta bendición esto está tan asumido de parte de Jacob y de Rizká no hay una pregunta de si él recibe la bendición mientras el padre quiere estar cree estar y quiere estar bendiciendo a Esav no hay un cuestionamiento de si esa brajada de verdad va a ser un asset un activo de él de a quien más que nadie le puede quitar eso está claro que es así él solo tiene que recibirla que el padre quiera estar bendiciendo a alguien más no importa y es un tema del que tenemos que hablar en algún momento háganme acordar pero el cuestionamiento de él no es moral tampoco él no le dice a su mamá pero espera mamá capaz que yo no tengo derecho a esa braja no no él sabe que él tiene derecho a esa braja él le dice algo que es casi ridículo tan banal Ulay Emusheni a mí acaso mi padre me toque me palpe me palpe ese Emusheni y y entonces va a ocurrir saber que Esab es peludo y yo soy Liso Lampinio mi papá va a saber que soy yo y cuando Jacob dice eso pa no les pasa a ustedes que se les cae como un mundo ese es tu problema que y la voz y y el modo de hablar y y el modo de dirigirse al padre parece que todo eso no no es tan increíblemente relevante parece que lo relevante es el avatar donde Isaac se puede dar cuenta que Jacob no es Esab es en el avatar no en la sustancia o sea que Esab en realidad no es de mala sustancia aquí aquí merece la cuestión hacer un paréntesis para decir que Isaac tiene una razón para no querer darle a Esab ninguna de ambas bendiciones la bendición espiritual a Esab no le interesa así que por ahora no importa la otra bendición la bendición de la primogenitura tiene otro problema Esab contra el mandato de sus padres ha salido a mezclarse entre el pueblo canadanita que los rodea que son idólatras y que sus padres les han educado a Elia y a Jacob en términos de de ninguna manera mezclarse con ellos y tampoco con la descendencia de Ishmael y Esab toma mujeres de aquí y de aquí y Isaac sabe eso porque la Torah lo dice claramente en un verso entero ya antes y le dio y le dio una gran amargura a Isaac y a Rivka y hay de los exégetas que opinan que ese salirse del camino endogámico de la familia de Esab fue lo que produjo tal amargura a Isaac que esa amargura es la que lo volvió ciego y entonces eso nos lleva a pensar que acaso lo que decíamos al principio es cierto que la ceguera de Isaac es sobre todo una ceguera moral en este momento Isaac de tanto dolor deja de tener claro exactamente cuál de las posibilidades veces bien porque sabe que Esab no se merece la brajá pero acaso él quiere darle la brajá aunque sea de lo material a Esab porque tiene la esperanza de que con esa brajá Esab enmiende sus caminos ahora sí volvamos volvamos a donde estábamos Jacob no tiene ninguna duda moral Esa es la duda que sí tiene el verso entero dice así Ulay yemusheni avi acaso me palpe mi padre y después dice si eso ocurriera y entonces me veré a sus ojos como un embaucador y esto es muy pero muy pero muy interesante presten atención primer punto ese acaso o por sí en hebreo tiene varias expresiones posibles hay dos principales pen en hebreo y Ulay en general en la Torah cuando aparece pen tal cosa por si ocurriera tal cosa la Torah o el o el discurso en el que eso está inscripto está intentando prevenir está diciendo vamos a hacer tal cosa para que no ocurra tal otra o sea por si ocurriera nos prevenimos entonces no ocurre eso es la palabra pen cuando el acaso es en cambio la palabra Ulay en hebreo es cuando en realidad estamos diciendo acaso ocurra con ganas de que ocurra si Jacob primero que nada pese a todo va a tener que aceptar la orden de su madre y acaso eso va a cambiar por completo el modo de discurrir de toda la historia de la humanidad desde aquel momento hasta hoy y no obstante él preferiría seguir en modo pasivo y entonces le dice a la madre y si acaso mi papá me palpa y descubre todo y ya está casi con esperanza de que ocurra ahora vamos ahora vamos al sentido interno de caramba el sentido interno de el verso entero la duda la duda la duda de Jacob miren dice tres partes la primera acaso me palpe mi padre y me veré a sus ojos como un embaucador y me salga al revés atraeré sobre mí mismo de esa manera maldición y no bendición ulay y mushen y avi acaso me palpe mi padre prestado atención todo junto tiene valor numérico 470 en hebreo el modo más sencillo más parcimonioso de escribir 470 es una letra taf que vale 400 y una letra ein que vale 70 se puede leer ta con un sonido gutural de la inta entonces ulay y mushen y avi acaso mi palpe mi padre es ta ese ta es la raíz de un toé de alguien que se fue la palabra de la cabeza en español pero de alguien que camina sin rumbo sin rumbo de alguien que ha perdido el rumbo es interesante porque la palabra toé escribe con taf dijimos y la taf y la otra te en hebreo que es una tet se intercambian con significados parecidos entonces si escribo la misma palabra con la otra te con tet quiere decir que erra y si lo escribo y si lo escribo con taf como lo estamos escribiendo ahora es rar andar sin rumbo en un camino entonces acaso me palpe mi padre es taf en un momento y Jacob se ha entregado su voluntad en manos de la voluntad de su madre y él cree que está bien hacerlo y Jacob en todo este proceso nos va a enseñar de modo muy doloroso que no está bien hacerlo si eres un hombre adulto y sabes que tu mamá está equivocada en lo que te dice ojo la responsabilidad va a ser tuya y las consecuencias van a ser tuyas ay entonces si Jacob en la primera parte acaso me palpe mi padre anuncia taf yo a partir de acá siento que erro estoy en manos del destino porque no controlo la situación y entonces dice vea iti beiná viseré a sus ojos como un meta atea se imaginan meta atea es una mem por el verbo y ahora es antes teníamos taf bueno taatea es taf dos veces lo mismo meta atea es un embaucador es alguien que hace errar al otro mirad que loco si yo le está diciendo mamá se está diciendo a sí mismo si yo asumo que erro en el camino porque no sé mi rumbo me voy a ver a ojos de mi padre como quien está intentando hacerlo errar a él se entiende y de esa manera lógicamente voy a traer sobre mí y sobre mi padre maldición pero miren que impresionante porque si se fijan la causa la premisa es taf y del hecho de que ocurran estas dos cosas no solo no voy a recibir bendición sino que voy a recibir maldición pero Jacob razonablemente ya dijimos que él elige obedecer a su madre hay que recordar que que Rivka es profeta ha dado ha dado muestras muchas veces que es profeta y aún así en este caso le toca una prueba tremenda Rivka como todos los personajes de nuestra narración son personajes arquetípicos Rivka de alguna manera se ve sacrificada en su relato de personaje arquetípico para que nosotros sepamos qué pasa cuando cometes ese tipo de error qué pasa cuando caramba olvidas que primero que nada lo mejor no hacer nada hasta que no estés absolutamente seguro del significado de lo que vas a hacer porque las consecuencias de lo que haces no son parables nunca a mí me encantaría que en este momento alguien de ustedes diga algo pregunte algo comente algo así yo puedo tomarme tres mates de corrido y fumarme medio cigarrillo y entonces seguimos adelante qué les parece el trato quién quiere decir algo a ver nadie está abriendo micrófono no se entiende nada dónde voy estoy perdido no me dan un recreo de dos minutos bueno sigamos adelante entonces a ver a ver a ver si se entiende y no hay ninguna pregunta de ningún comentario Baruj Hashem entonces sigamos entonces Baruj Hashem aquí entonces a ver a ver a ver bienvenida bienvenido hola 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 shalom shalom bueno comentar para darle el descanso estoy impresionado no hay algo que tenga que revelar estoy impresionado por el comentario que dice que Itzhak al parecer era lo que palpaba o sea no era qué tanto oía él pareciera si me permite humildemente la opinión del símil a veces pareciera que no es qué tono usamos con Dios qué tono usamos para hablar sino a veces cuánto él nos palpa realmente de qué forma él nos toca en qué forma porque tal vez yo podría hablar muy bonito o imitar la voz de Zapp tratar de buscar cómo cómo decir qué pasa si me descubre pero como usted decía eso me impresionó mucho me impresionó mucho que no se preocupaba por cómo se escuchaba ni por cómo se iba a conducir quizá al referirse a él en la forma en que le hablaba le iba a hablar diferente a lo mejor aquel podría decir padre mío aquel otro podría decir amado padre mío señor padre mío padre y maestro y señor bien bien siga por favor te nos cortaste no bueno pero me diste un descanso gracias vamos a ver ahora qué ocurre seguimos adelante un poco más porque esto sólo se complica o sólo se hace más claro despacito Rivka entonces le ordena a Jacob en los términos en que acabamos de ver y a Jacob elige obedecer a su madre acaso también por aquello aquel mandato moral que capaz que ya existía en aquel momento de esfuérzate por lo que quieres y a veces es justo no a veces es justo quédate quieto y no hagas nada como en el Iamsuf como en el Nilo quédate quieto no hagas nada no vas a entender lo que ocurre deja lo que ocurra no intervengas porque si intervienes puedes arruinar todo a veces es eso pero Rivka cree fehacientemente que ahora no y Jacob acaso se ve bajo riesgo de verse moralmente como como alguien poseído por la desidia por la indolencia por el no me importa y entonces probablemente se levanta y hace mérito a su madre al fin y al cabo él vive sentado en la tienda en la carpa en lo que sea y cocina de modo que en el momento que su madre lo llama finalmente a la acción es razonable creer que no se puede negar ahora miren que notable porque dice enseguida la Torah de Jacob que cumplió la orden de su madre la primera orden de su madre que fue ir a buscar animales del rebaño y traérselos para que su madre haga matamim matamim en el veo de la palabra tam que significa sabor matamim son delicias y ahora fijaos dice la Torah acerca de Jacob tres verbos y fue están en futuro tenemos toda la consideración que no vamos a hacer ahora al respecto ya sabemos que muchos muchos verbos que se traducen en pasado en la literal están en futuro y eso nos habla de una acción que se continúa para siempre en una de las lecturas que es mi favorita y tenemos toda otra lectura distinta de la que estamos haciendo ahora para hacer al respecto pero ahora estamos en esta Bayelej y fue Bayikah tomó Bayabe trajo y fue y tomó y trajo a su madre lo que la madre le pidió los animales del rebaño fijaos que la Torah en general cuando alguien trae algo o busca algo o lleva algo para cumplir una mitzvah para cumplir una orden de alguien a quien honra para servir a alguien la Torah en general habla de de apurarse habla de apuro la gente es presta en hacer lo que tienen para hacer por ejemplo a ver me marqué me marqué algunos ejemplos por ejemplo en Abraham en Bereshit en el capítulo 18 Abraham cuando llegan los tres ángeles y él le dice le dice a Sará apura tres medidas de harina para hacer este y aquello y después dice y hacia el ganado corrió Abraham a tomar un toro del ganado un no un buey del ganado y se lo llevó al muchacho que lo asistía y se apresuró a hacerlo y en Eliezer el siervo de Abraham que fue enviado por Abraham a buscar esposa para Isaac y trajo a Rivka en el capítulo 24 de Bereshit dice cuando cuando él vio a Rivka haciendo lo que estaba haciendo con el agua entonces dice y corrió el siervo el siervo a su encuentro y en Rivka misma está escrito enseguida y se apresuró Rivka y bajó el balde el recipiente de agua con su mano y le dio de beber y y y así en general en general quien va a hacer algo se apresura a hacerlo quien va a dar algo se apresura a dar algo y Jacob no Jacob sigue Jacob sigue igual de escéptico queriendo hacer lo menos posible y con la esperanza de que el plan que ha aceptado por honrar a su madre se desmorone solo y fue y tomó y trajo lentamente tranquilos tienen una cuenta regresiva Esav está cazando va a volver de cazar va a cocinar y va a entrar a donde Itzhak y antes de que eso ocurra Itzhak ya tiene que haber hecho todo entrado estafado al padre haberle dado de comer haber recibido la bendición y haber salido y Jacob deja pasar el tiempo con ganas va lentamente y vuelve y miren que interesante esto primero que nada y fue y tomó y trajo a su madre todo junto si sumo sus letras vale 286 286 da la palabra pur pur un sorteo la palabra que da nombre a la festividad en que estamos a punto de entrar purim acaso por eso estamos estudiando esto pero tiene que ver en el contexto de Jacob también porque un pur es un someterte al azar y Jacob sigue intentando pasivamente que todo se desmorone porque siente que él va a ser un toé él va a estar herrabundo en el camino en el momento que empiece a ejecutar de verdad el plan de su madre él va a estar sometido a un azar acaso siente que no está seguro si a Shem lo va a estar acompañando en ello y esto vamos a ver enseguida que es importantísimo ahora miren que notable porque lo que trae Jacob dijimos que tiene por objeto que la mamá haga Matamim y Jacob se esfuerza no sólo valentamente a hacer todo y con tranquilidad sino que hace lo justo absolutamente lo justo primero Matamim tenemos que observar que tiene valor 209 esas delicias que va a preparar Rivka 209 es uno más que Itzhak dijimos antes que Jacob Ben Itzhak es uno más que Emet que es verdad o sea que Jacob Ben Itzhak está un paso adelante de la verdad está en el endulzamiento de la verdad está en donde la verdad se completa aunque acaso sepa un poco menos la verdad bueno los Matamim las delicias que prepara Rivka para que esas delicias produzcan que Itzhak le dé la brajá y a Jacob los Matamim valen 209 que es uno más que Itzhak envolvemos a todo Itzhak todas las buenas cualidades todo el poder de la brajá porque acordémonos que lo que estamos haciendo es para obtener una brajá de pleno derecho es justicia obtener esta brajá a ojos de Rivka y de Yaacov entonces ponemos a Itzhak junto a todo Itzhak más uno llevamos Itzhak un paso más adelante entonces lo que precisamos es 209 y fue y tomó y trajo también vale 209 ni un poquito más hizo Yaacov por complacer por dar sustento al plan de su madre el mínimo absoluto que precisas madre 209 y aquí 209 coma cero cero hay tantísimo más para hablar adentro de esta historia estoy llevando un hilo específico al fin y al cabo llevamos ya más de una hora Purim siempre me pasa eso Baruj Hashem si miran en la playlist les dejé acá arriba si me están viendo acá en vivo o están viéndome en Telegram en nuestro canal público acá arriba en el canal les dejé la playlist de todos los videos que hicimos a lo largo de los años para Purim si me estás viendo después no en vivo y no en Telegram sino en cualquier otro lado vas a encontrar eso mismo también en la descripción del video ya lo tienes publicado en todas las plataformas entonces ahí pueden ver que en general en Purim me pasa esto Purim inspira tanto es tan maravilloso es tan explosivo este sentido de Purim y es tan explosivo este sentido del capítulo 27 de Bereshit que podríamos seguir incluso largas horas pero no no se angustien no van a ser largas horas un ratito más con vuestro permiso recuerden siempre que pueden interrumpirme y pueden sugerir cosas o preguntar o cuestionar etc seguimos un poco más espero que esté claro este episodio que acabamos de contar y bueno pero no le sale Jacob hace perdón pero bueno no le sale bien a Jacob lo que Jacob esperaba que le saliera bien porque la madre logra preparar a tiempo esas delicias que Yitzhak ama comer cada ayer dice la Torah hizo delicias como las que ama su padre lo que su padre más le gusta comer y entonces y entonces entra Jacob ah no perdón a la objeción de Jacob que pasa si mi padre me toca me palpa se va a dar cuenta que soy yo y que no es cesado entonces la madre le dijo también tengo la solución para eso los mismos animales que me trajiste para que los cocine para tu papá para que cocine la carne con sus pieles te voy a vestir y vas a parecer ser peludo todo eso suena muy raro porque si yitzhak prueba prueba a Jacob con los otros cuatro sentidos intensamente y es difícil creer que alguien fuera a creer a priori que una piel de cabra así como así vaya a hacer creer a yitzhak que esa es la piel de sab es es muy raro pero dejémoslo ahí de costado es todo muy mágico es como los disfrazes de Purim es como las dislocaciones en la causalidad en general suena como que Rivka en realidad no pretendiera de verdad disfrazar bien a Jacob y por eso ni le importa la voz sino hacer el acto simbólico el acto si quieren psicomágico del disfraz y ahí empezamos a acercarnos a lo que estamos queriendo hablar hoy Rivka viste a Jacob de modo que Jacob esté seguro porque a la postre la seguridad de Jacob es lo que va a producir es lo que va a alejar toda sospecha de yitzhak cuando el que está haciéndole creer al otro con un disfraz que es alguien que no es representa su papel con absoluta certeza en general incluso si no se parece físicamente en absoluto y opina cosas y dice cosas diametralmente opuestas puede hacer creer al otro puede hacer creer al otro si está con absoluta certeza representando su papel puede sugestionar al otro desde la certeza más completa seguimos adelante seguimos adelante entró Jacob a su papá yitzhak tuvieron la primer parte de su diálogo yitzhak entonces tiene la primer sospecha ¿qué pasó? esam se puede hace apenas un ratito digamos el rato necesario para que Jacob haya agarrado dos cabritos del rebaño que está en la puerta y la mamá les haya hecho yejita los haya paenado y los haya cocinado y haya hecho algo con las pieles para que estén dignas de ponerse sobre la piel de su hijo y eso y volvió eso no alcanza para haber ido quien sabe a dónde a cazar animales y traerlos y toda esa historia entonces le pregunta a yitzhak a Jacob dice la Torah y dijo yitzhak a su hijo es gracioso porque es otro guiño no dice a qué hijo yitzhak sabe que está hablando a su hijo nosotros no sabemos si yitzhak sabe a qué hijo está hablando y dijo yitzhak a su hijo más de mi harta limsovni que que es esto de que como te apuras tanto a hallar lo que fuiste a traer hijo mío como diciéndole de qué manera te alcanzó el tiempo para ir y venir tan rápido y ya tener todo listo esto es muy raro y se acuerdan lo que dijimos que en realidad había una respuesta rápida porque todos hasta ahora salvo yacob cuando van a servirle algo a alguien se apresuran en la Torah pero miren lo que responde yacob acordémonos que acordémonos que yacob se siente errante por completo yacob se siente en un camino que no sabe a dónde lleva y está entregado a la buena de Dios y cree estar leal y correctamente entregado a la buena de Dios por cuanto acaba de hacer de cumplir la mitzvá de obedecer el mandato de su madre aunque él no creía que debiera hacer esto yacob entonces que se siente perdido cuando su padre le pregunta ¿cómo es que viniste tan rápido? yacob responde y esto es muy interesante yacob dice porque hizo ocurrir lo que ocurrió ayer ante mí sentido literal de la frase de la respuesta de yacob primero que nada no tuve que ir lejos a hacer nada ayer me enseguida puso la caza ante mí y la agarré vine hice y ya está me ayudó ayer que es una respuesta preciosa pero la palabra que usa yacob para decir eso es tristísima ycra ycra es la conjugación del micré micré es un caso una casualidad algo que ocurre porque sí cuando decimos en hebreo ocurrió bemikré decimos ocurrió por casualidad que quiere decir que no sabemos por qué ocurrió porque nada ocurre por casualidad yacob de vuelta hasta en la respuesta a su padre lo lo que estar vistiendo ese disfraz produce en yacob es sentirse perdido en el camino el que vive en conexión perfecta ahora está entregado y camina en la oscuridad paradójicamente cuando está con su padre que es el que de verdad camina en la oscuridad porque está ciego correspondencias correspondencias por todos lados ycra como que Hashem Eloquim hizo aparecer como de casualidad ante mí lo que precisaba para traer y es notable porque ycra se escribe con una que todas juntas valen 300 días igual que la palabra que quiere decir hay h-a-y y en general yesh denomina al hay por opuesto a la nada la nada es ain y lo opuesto a la nada todo lo que hay es yesh y estar usando la palabra ycra para decir que Hashem puso esas criaturas ante mí es como estar diciendo que todo el yesh toda esta realidad es una gran casualidad es un micré y a Kov de alguna manera él está así como cuando fue a buscar los animales para su madre para que su madre los cocinara se demoró y fue tranquilo no fue como una tortuga pero fue tranquilo no se apuró a nada a ver si lograba fracasar en el proyecto ahora bueno y después dijo acaso me va a palpar mi padre y se va a dar cuenta de que esto es joda queriendo que eso ocurra y ahora otra vez más adentro de sus propias palabras kihikra Hashem tu Elohim ante mí Hashem hizo aparecer como toda una casualidad todo esto papá papá tengo todo negro alrededor papá estoy a oscura papá salvame de esta locura me parece a mí estar diciendo allí mismo el bueno de Jacob y Jacob entonces y Jacob entonces al ponerse ese disfraz acepta que renuncia por completo al control de lo que va a ocurrir y es más deja tan expresamente en manos de Hashem el éxito o el fracaso de la misión que hace lo que humildemente puede para sin traicionar la palabra de su madre hacerla fracasar hasta le insinúa a su padre pero pero Itzhak no está para para hacer esas cuentas de palabras y de letras en ese momento y entonces Itzhak le da la bendición le da la breja atención llegamos a un punto de inflexión impresionante Itzhak le da la breja a Jacob y a Jacob entonces primero por supuesto Jacob le da de comer y de beber vino y ocurre todo lo que ocurre que lo tienen ante vuestros ojos en el capítulo 27 de Berjit y Itzhak le da una breja enorme y maravillosa a Jacob la breja que al menos teóricamente pensaba dar a Esav ¿verdad? bien en este punto antes de que lleguemos a qué pasa cuando llega Esav y de a quién más y empecemos a enroscarnos como un caracol en el sentido de lo que estamos tratando ¿alguien quiere comentar algo? decir algo? por favor anímense esto es esto es una tertulia a ver ¿quién quiere comentar algo? ¿qué les parece el modo en que estamos llevando este hilo conductor? ¿qué les parece el modo en que estamos entendiendo el episodio? ¿a alguien se le ocurre que tiene que ver esto con Purim? caramba me dejan un poco perdido de vuelta tenemos que enmendar esto Purim esto tiene que ser una tertulia para eso estamos en en este hogar comunitario para conversar entre todos también bueno sale entonces sale entonces Yaacov de donde Itzhak y si seguimos el relato es un juego dramático maravilloso porque porque apenas llegó a salir Yaacov de donde Itzhak y yo supongo que Yaacov sale de Itzhak muy pero muy mareado muy pero muy mareado muy confundido muy sin estar seguro ahora si está bien lo que pasó o no está bien lo que pasó acaso acaso es más dada la bendición que recibió y eso lo vamos a ver en un par de minutos dada la bendición que recibió yo tengo la sensación en el contexto de que Yaacov sabe en este momento que al haber triunfado ha metido la pata al haber triunfado caramba ha cambiado su presente ha cambiado el futuro de todos sus descendientes y los de Zav para siempre y su vida no volverá a ser lo mismo pero todavía en este momento y Yaacov lo sabe de modo apenas borroso terminó terminó la escena la mamá se dio por enterada no sabemos gran cosa de eso y yo supongo que Yaacov le dijo a su mamá que se sentía mal y estaba bastante mareado y se tiró de su cama a descansar y tratar de imaginar cómo va a seguir toda esta historia y llega Esav llega Esav entonces ni viene Yaacov sale entra Esav con su bandeja enorme de delicias preparadas con los animales que él mismo capturó y faenó y cocinó para su papá para que el corazón de su papá se ponga alegre como su mismo papá dijo y le bendiga y entró y le dijo soy yo papá soy Esav y el papá entonces se llenó de jaradá se llenó de espanto y le dijo atención ahora esto esto va a ser rápido pero pero es precioso y estamos estamos sobre el final de la narración que nos va a ocupar ahora y le dijo acabo de entender lo que pasa como te voy a dar una braja le dice Yitzhak a Esav va a Jihab Mirma va a Jihab Mirjateja vino tu hermano con Mirma con astucia y tomó tu bendición por favor hay alguien con el micrófono abierto y es importante que lo cierre porque está haciendo ruido gracias vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición presten atención a un detalle que lo vamos a decir y vamos a seguir inmediatamente viene alguien e invade lo de alguien más o al menos lo que alguien más y todo el resto creen que es de alguien más y entonces vienen otros y el alguien más invadido o robado le dan una buena idea ríndete confórmate resígnate con la situación vino vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición todo junto tiene valor numérico 1095 que el modo más fácil en hebreo de escribir 1095 es las letras que dan la palabra confórmate y eso es terrible pero Itzhak quiere que haya paz esto es lo que hay muchacho se terminó este negocio gracias por la comida esto es lo que ha ocurrido en este punto conviene que nos acordemos de algo que nos va a dejar una duda en realidad acerca de qué está ocurriendo dentro de la ceguera de Itzhak hacia el mundo de afuera porque si lo que tiene Itzhak son los ojos ciegos nomás quiere decir que no ve el mundo verdad como si estuviera detrás de una máscara completamente cerrada sin agujeros para los ojos pero eso no nos dice nada acerca de su lucidez y eso no nos dice nada acerca de acaso su ruaja Coder su su espíritu profético en ese momento y entonces le dice vino tu hermano con astucia y se llevó tu beja y está queriendo decir confórmate con ello porque si se acuerdan Esab toma mujeres de los pueblos con los que Itzhak y Rivka no se quieren mezclar y ya hemos visto que eso amargó mucho a Itzhak y Rivka está escrito literalmente en la Torah entonces es posible y algunos de los exégetas lo sostienen no recuerdo cuál en este momento es posible yo después les voy a dejar les voy a dejar como suelo en el canal de Telegram mi borrador de todas estas palabras y números en hebreo claro está para quien sepa o quiere intentar leerlo en el Templo de Pasos al borde de inaugurarse tenemos un curso de hebreo incluido entero para todos quienes ingresen al grupo de membresía al canal de membresía al Templo de Pasos así que les voy a dejar todo eso fijaos Itzhak es una posibilidad que sepa que la braja que pensaba darle a Esav y es la que acaba de darle a Yadacov en realidad estaba bien quitársela a Esav porque Esav porque Esav perdón no puede tener todo el patrimonio toda la heredad de Itzhak y Rivká y de la herencia de Abraham porque esa heredad no debe esparcirse entre otros pueblos con quienes se mezclen debe acompañar a la bendición de Abraham a la bendición del Creador entonces no es no es del todo irracional no es del todo irracional creer que Itzhak se haya dejado embaucar se haya dejado llevar por esta estratagema como algo venido providencialmente de Akadosh Baruj Hu porque esto le permite no darle a Esav esta brajá sin negársela explícitamente hay muchos más rebusques adentro de esto pero es importante que lo sabemos que lo sepamos no he querido muchísimas gracias por tu mensaje bienvenido siempre la versión grabada de lo que estamos haciendo va a estar disponible aquí en el canal apenas un par de minutos después que terminemos y luego en Youtube y en todas las plataformas gracias por estar gracias por estar aquí conmigo entonces es el momento de acordarnos porque Itzhak ya dijimos antes que también también tiene la esperanza de que Esav va a entender va a rectificar su camino Esav no es malo si seguimos el diálogo de Esav con Itzhak vamos a ver que Esav es muy respetuoso es muy amable es muy directo por favor cerrar el micrófono que está abierto porque está haciendo ruido aquí entonces acaso es el momento de recordar que Esav se escribe con una A y una Sin y una Bab que entre suman 376 igual que Shalom si bien el Midrash y en general nos pintan a Esav como alguien que no tiene Shalom y que no produce Shalom creo que tenemos que entender que el ticún al que nos llama Esav es el ticún de Shalom y eso acaso es una de las cosas que Jacob sabía desde un principio y por eso no quería hacer esto no quería hacer esto y entonces en el momento que Itzhak le dice Esav se terminó ya di la Abraja que tenía para dar porque tenía dos tenía la de Abraham y tenía esta tenía la del patrimonio y la del poderío material y esta se la dio a Jacob también y Esav entiende y dice la Torah y gritó aulló Esav un grito aullido grande enorme y amargo y acá vamos a empezar a entender las resonancias las sincronías y el modo en que el creador la ley que el creador imprimió para el funcionamiento de todo en la naturaleza y esa ley es absolutamente implacable las correspondencias se cumplen siempre la misericordia como hemos aprendido en otros contextos la misericordia divina y por consiguiente la misericordia humana que estamos ordenados a hacer imitando el modelo divino esa misericordia está en el modo de ejecución de la sentencia digamos pero la sentencia no se modifica porque como dice el equivalión como es arriba es abajo como es lo grande es lo chico como es lo alto es lo bajo todo se corresponde con todo y todo opera en simetrías y por consiguiente a un desplazamiento hacia acá como dijimos hace un rato corresponde un desplazamiento hacia acá y prestada atención entonces dice la Torah entonces que gritó un aullido grande y amargo y a Jacob hizo con su disfraz con su acto disfrazado con su impostura que estaba destinada a conseguir algo que era justo no obstante él hizo que Esab gritara un aullido grande y amargo justicia dijimos antes que todos los personajes son arquetípicos que cuando hablamos de Jacob hablamos de toda la descendencia para siempre de Jacob cuando hablamos de Esab hablamos de toda la descendencia para siempre de Esab la próxima vez que vamos a encontrar una Z-A-C-A-G-D-O-L-A-U-M-A-R-A no, no la próxima pero vamos a encontrar una Z-A-C-A-G-D-O-L-A-U-M-A-R-A la vamos a encontrar en Megirat Esther en el libro de Esther que vamos a leer ahora en un rato y de vuelta mañana de paso si se agendan no sé la hora exacta en que va a ocurrir porque depende de la de la reunión física de toda la familia en una sola casa con ayuda de Hashem con todos mis nietos y demás pero en el orden de entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde hora de Israel mañana con ayuda de Hashem voy a leer toda la Megilá del modo en que se lee ritualmente con la entonación con la que se lee ritualmente y y con ayuda de Hashem espero poder hacerlo en vivo y compartirlo con ustedes con toda la alegría del caso y demás si se fijan es un descendiente de Eshabio Amán en el libro de Esther el que hace que un descendiente de Yaacov Mordejai pegue exactamente ese mismo grito Yaacag Dolao Mará un aullido grande y amargo aun cuando lo hiciste por una causa justa te va a volver de uno u otro modo va a volver a ti si hiciste sentir mal a alguien más de una u otra manera va a volver a ti claro el menú de opciones de permutaciones de cosas es infinito porque todo depende de quién eres y qué es lo que hiciste y qué justicia había en lo que hiciste y quién es el otro y demás pero lo que está claro es que en esencia todo lo que haces y todo lo que dices y todo lo que piensas todo vuelve a ti eso es esta historia y eso es Purim también seguimos un poquito más con vuestro permiso Eshabio le dice a su padre no puede ser que no tengas una bendición para mí también y el Seitzhak le da otra bendición que que si entendemos si entendemos bien las cosas esta otra bendición no estaba destinada a ser dada a nadie nadie iba a recibir esta bendición había dos y eran una para cada uno en principio la bendición de Abraham de lo espiritual la columna vertebral de la heredad abrahámica debía ser para Yaacov que era el hombre apto para eso y a Eshabio eso no le interesaba en absoluto y Yaacov no tenía ninguna necesidad de tener patrimonio tierras riquezas ejércitos y Yaacov y Yaacov en principio tenía tenía que vivir más o menos probablemente sostenido por Eshab siendo el guía espiritual de la humanidad pero Yaacov se apresuró por honrar a su madre y cambió el destino de todos al hacerse él mismo también de esa barjá tan incómoda de tener que lidiar con activos físicos sustanciales de este mundo con tener que manejar ejércitos qué dolor de cabeza por qué por qué pero era porque en realidad tenía que ser lo que hay ahora es el ticún de todo eso la enmienda de todo eso es el trabajo de nosotros entonces prestad atención a la barjá a la bendición que le da de todos modos Yitzhak a Eshab le da muchas cosas y le da muchas cosas buenas pero le dice que tal como estaba en la profecía de Rivka cuando estaba embarazada todavía dice que él que es el mayor el que salió primero va a tener que estar sometido al menor a Yacob el que salió segundo lo sabían en realidad desde un principio y y le dice que va a tener que aceptar estar sometido a su hermano Yacob y esto habla en realidad de la descendencia de uno a la descendencia del otro y entonces le dice de aljarbejati y por fuerza de tu espada vivirás de y a tu hermano trabajarás o sea para tu hermano trabajarás sometido a la égida de tu hermano trabajarás pero y será cuando y digo la palabra en hebreo y sigo y después la vamos a traducir y será cuando tarid y en ese momento te vas a quitar su yugo de tu cuello y esto es y esto es maravilloso e impresionante porque Itzhak sabe que Esav está en falta y de alguna manera Itzhak sabe porque Itzhak también tiene profecía que Esav va a estar mucho más en falta todavía Esav y su descendencia y van a caer al fondo de la idolatría y van a caer en muchas cosas muy feas y entonces le dice que en principio tiene que contemplar la idea de que en realidad él está espiritualmente supeditado a Yacob y probablemente que esa supedición no, sí, probablemente como Yacob recibió la otra bendición también entonces esa supedición no va a ser solamente espiritual va a ser material también va a ser geopolítica hasta que hasta que Tarid 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 es una palabra muy interesante porque no se la encuentra en ningún otro lado se le puede leer Torid y Torid querría decir hasta que hagas descender o hasta que descargues y eso está muy bien yo creo interpretar Tarid como una forma más suave de hacer descender o descargar como algo que digamos cuando provoques que se deslice se caiga de ti sin que se desprenda de ti sin que tú efectivamente explícitamente te lo quites o lo descargues ese yugo y eso y eso contempla la 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 mayoritaria de las exégesis que le dan a esta idea a nuestros sabios es que claro está Itzhak sabe Itzhak sabe que la bendición a Yaacov o la profecía del embarazo todavía de que el mayor iba a estar sometido al menor se va a cumplir solamente si el menor va por el camino que debe ir que es el camino del que hablamos hace pocos días que le dijo a Shema Abraham el camino de tu descendencia de los que sigan adelante con tu bendición es hacer sedaká y juicio es ser buenos y caritativos y justos y esa es la esencia del camino hay mucho más pero esa es la sustancia del camino es todo tiempo que Israel esa identidad espiritual de Israel siga por ese camino sabe Itzhak la descendencia de Esad va a estar sometida a ellos también materialmente pero cuando Israel deja de seguir por el camino y ya no lidera espiritualmente bien al mundo entonces el yugo de Esad se va a desprender solo de él y va a caer y es Esad el que va a someter materialmente a Israel entonces vamos a ver que Israel depende materialmente de Esad y como y el liderazgo espiritual de Israel va a caer en el descrédito hoy día podemos decir que no es el descrédito sino es la confusión porque si tú vas a buscar en las plataformas en YouTube Torah Kabbalah vas a encontrar tantas cosas tan distintas y tantas que no tienen nada que ver que es tristísimo pero entonces sobre tu espada sobre el poder de tus armas vivirás y vas a estar sometido a tu hermano pero cuando Tariq cuando Israel falle o otra posibilidad de Tariq me gusta mucho más cuando tú hagas la enmienda de ti mismo que te va a tornar hábil de descubrir o de revelar en ti esa misma heredad espiritual que yo reclamo de Israel entonces sencillamente ese yugo va a caer de ti porque al fin y al cabo la humanidad entera está destinada a la misma redención por vía de Torah y si te fijas esto es más genial todavía porque Tariq se escribe con una Taf que vale 400 una Reish que vale 200 una Yud que vale 10 y una Dalet que vale 4 en total de vuelta 614 igual que Gerut igual que el nivel máximo de libertad al que se arriba como es todo el recorrido que hicimos en nuestro libro de Sabiel y especialmente lo desarrollamos en el curso taller de Sabiel si hay alguien que no no cuente con el libro y con el acceso al taller por favor les suplico y si el problema es que no lo pueden pagar escríbanme en privado y vamos a ver cómo lo hacemos pero es tan importante es la sustancia misma del camino y entonces y será cuando te tornes apto de Gerut porque pasaste por el 613 y antes el 612 y el 611 y el 610 y así construiste ese camino en ti tú Esab tú descendencia de Esab tú quien seas entonces vas a ser hábil de Gerut vas a estar en el camino y en el pacto de Sabiel y no va a haber lugar a que tengas ningún yugo sobre ti de ningún tipo 614 igual que Bni Shmad Koli hijo mío atiende a mi voz que le dijo Rivka y a Jacob todo este periplo viene a resultar ser viene a resultar ser solo para que Esab tenga enmienda también y tan pero tan es así tan pero tan es así que visto desde desde mi mirada humilde con mucha mucha humildad he de decir que tanto cambió la historia del mundo para que ese gigante que era Esab pudiera enmendar su camino que se puso sobre la espalda de Jacob para toda la historia una carga terrible que es la carga de la bendición material el tener ocupar que ocuparnos de eso sin fallar en la misión de verdad que es de conciencia que es de índole espiritual y si ese dibujo tiene sentido entonces debo decir que hemos fallado las más de las veces hasta ahora y ahora entendemos tanto que no entendemos antes que es el momento de que desde templos como el nuestro desde círculos como nuestro salga el no fallar más salga el no fallar más a Jacob le hizo tan mal ese disfraz y nos hizo mal a nosotros que fijaos él él se valió de la oscuridad eventual en que estaba su padre para hacerle pasar al menos en el llano del texto hacerle pasar algo que su padre no viera y años más tarde él toma por esposa a Rahel pero valiéndose de la oscuridad le ha se hace pasar por Rahel y lo engaña y y él engaña a su padre al menos en el llano del texto y van a pasar muchísimos años y van a venir sus hijos nada menos que con la ropa con el disfraz especial de Yosef la túnica a rayas ensangrentada con sangre de un ciervo y le van a engañar le van a decir mira tu hijo Yosef ha sido asesinado por alguna bestia salvaje y al igual que intuimos nosotros de Itzhak ahora acá en ese momento vamos a intuir de Jacob que Jacob sabe que Yosef no murió y Jacob no se resigna nunca a que Yosef murió hasta que vuelve a encontrarse con él acaso porque Jacob sabe que este engaño es hijo de aquel engaño y si seguimos hurgando en la vida de Jacob esto ocurre varias veces más y Rivka pobrecita Rivka inmediatamente después de este episodio y sabemos desde el inicio desde que nacieron Jacob y Esav que Itzhak ama especialmente a Esav y Rivka ama especialmente a Jacob y Rivka hace todo este berenjenal para para lograr que Jacob obtenga todas las brajot que le corresponden de veras y ella quiere ser la abuela más orgullosa de sus hijos pero Rivka pobrecita después que Esav sale de donde Itzhak furioso a su entender con razón contra Jacob y decide que va a esperar el momento que Itzhak muera y entonces va a matar a Jacob entonces Rivka tiene que compeler a Jacob a huir a huir a lo de la familia y ella por un tiempo por un tiempo y cuál es el tiempo como dice Rivka el tiempo dice Yamim a Hadim días unos y luego la historia resulta ser que no son días unos son 21 años y Rivka en el momento que se despide de Jacob y lo manda donde su hermano por días unos Yamim a Hadim no sabe que se despide de Jacob para siempre y nunca lo va a volver a ver por su parte cómo se pagan esos Yamim a Hadim días unos va a decir la Torah más adelante que Jacob trabajó duramente para obtener la mano de Rahel a quien hablaba entrañablemente trabajó siete años y fueron a sus ojos dice la Torah y a Mim a Hadim días unos de tanto que amaba a Rahel y ahí después de eso fue que recibió en realidad a Lea no no voy a caramba los tengo los tengo secuestrados hace dos horas qué barbaridad casi dos horas y ustedes no reaccionan no dicen nada eh y es Naret qué belleza lo que veo que me escribes ahora eh gracias 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 a ti también es muy bueno que estamos aquí es muy bueno que estamos haciendo esto juntos Baruj Hashem ustedes dicen que me soportan unos minutos más Rah Daniel si Rah Daniel me escucha buen día desde Argentina buen día bienvenida bien gracias me he quedado pensando en lo fascinante de esta exposición este de este disfraz de Jaco un disfraz que parece que seguimos cargando hasta nuestros días ahora mi pregunta puntual es esta hay una porción donde dice que eh 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 uy se me fue el nombre este que Ishak le dice a Jaco la la voz es es como la de Jaco lo que da la sensación de que no estaba tan como engañado ¿no? es decir percibía eh que Jaco que algo estaba pasando que que no estaba conectado con la verdad y me pregunto yo si voy a a subir eh si no había un acuerdo para hacer esta trama entre Rica y 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 hace todo un disfraz que indudablemente le le pasa una consecuencia impresionante pero esta es la pregunta realmente estaba engañado Iskak bueno bienvenida a la pregunta yo creo que he insinuado a lo largo de todo este rato que claro no podemos saberlo pero pero ocurren aquí igual que igual que en Megillat Stern igual que en el libro de Stern ocurren aquí algunos juegos de correspondencias como si fueran danzas en círculo arriba de un escenario en el que es muy difícil es muy difícil identificar el lugar específico de uno de los danzaines porque porque es verdad esto está en el diálogo lo que tú mencionaste yo lo saltié porque no no quiero hablar tres horas de corrido digamos pero lo que tú acabas de mencionar está dentro del diálogo entre Itzhak y Ako en el último momento antes de darle una brajada de verdad a Yaacov Itzhak dice a Kol Kol Yaacov la voz es la voz de Yaacov de Hayadaim y de Esav y las manos son manos de Esav y eso tiene mucho sentido sobre todo Ay Itzhak no puede saber de verdad quién es quién si lo si lo asumimos en su versión senil pero si lo asumimos en la versión que más nos resulta atractiva y probable y honrosa de Itzhak seguramente Itzhak sabe y si Itzhak sabe está danzando como dijimos hace un rato le quiere dar el honor a Esav de decirle que le va a dar esta brajada y le viene bárbaro en realidad de esa danza en la cual Esav en el camino va a perder esta brajada porque no está en condiciones de recibirla pero encima de eso como ya vimos le abrió en la brajada que sí le dio que no estaba destinado a dársela a nadie pero le dio una puerta le dio dos puertas que Israel falle o que él enmiende para liberarse de la sumisión y recuperar esa brajada que era para él desde un inicio si quieres una 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 insinuación un guiño de la Torah también ingresarte con eso es que si yo tomo la voz de Yaacov Kol Yaacov como está escrito en este verso Kol Yaacov como está escrito aquí vale en total 318 y las manos de Esav como está escrito aquí y de Esav vale 400 juntos 718 Hachubá la Teshuvá la Teshuvá la respuesta la respuesta es lograr vivir o sea la postre el Tikún es la Teshuvá verdadera y esto tienes que pensarlo en términos no solo del mundo sino del Tikún en mí el Tikún verdadero la enmienda verdadera de mí involucra que yo logre enmendar al Yaacov que hay en mí y al Esav que hay en mí sin que uno embauque al otro eso es el Shalom por eso dijimos Esav Esav es en valor numérico 376 igual que Shalom el Tikún de Esav es el Shalom Yaacov Yaacov es Yaacov es esencialmente la Torah entonces si Si Yaacov es esencialmente la Torah preciso en el hombre de acción el cazador el lado mío que es activo proactivo en el mundo físico preciso hacer la enmienda de Shalom con mi mundo y en la enmienda de Yaacov caramba tengo que creer un poco más en mi conexión con el creador tengo que confiar un poco más en mi creación en mi vínculo completo con el creador y eso y eso y eso es fascinante y eso se aprende de ahí no necesitamos saber la verdad histórica de qué sabía Yitzhak o no sabía está lo mismo lo que importa es que aprendamos en toda la extensión de lo que el texto mágico de la Torah viene a querer enseñarnos yo quiero completar la reflexión acerca de este episodio con algo que Nehama Leibovich la hermana y gran sabía ella misma la hermana del profesor Yaya Leibovich a quien hemos nombrado en Shiburim más de una vez en su libro de comentarios de la para allá de la semana ofrece de modo muy interesante muy interesante la comparación entre las dos bendiciones que recibió el cabo Yacov porque cuando entró su padre con astucia recibió la bendición que presuntamente su padre tenía destinada para Esab que no era para Yacov no había ninguna razón sobre el mundo que Yacov cargara con prosperidad material creo humildemente Esab recibió una braja que no estaba en el programa y que enraba maravillosamente con las otras dos hermanos de Yacov y después de eso Yacov volvió a recibir una braja la braja que le estaba destinada a él si nosotros comparamos nos lleva de la mano Nehama Leibovich si comparamos las dos bendiciones que bendijo Yacov específicamente a Yacov la que le dio por error y la que desde un principio estaba destinada a Yacov mismo vamos a ver que hay una diferencia abismal la braja que le dio Yitzhak primero a Yacov es que te dé los him del rocío de los cielos y de los aceites de la tierra y abundancia de cereal y de mosto que te sirvan o sea que estén supeditados a ti bajo tu égida a otros pueblos y te reverencien naciones esto es para los descendientes por supuesto y así así es todo de este mundo que Yacov Israel en realidad en su naturaleza parecía no tener nada que hacer con este mundo y acaso esto es el ticún correspondiente el ticún de vuelta así como el ticún de Esabes empezar bajo la tutela de Yacov y hacer su ticún propio para ser hábil de Jerut acaso el ticún de Yacov es que tú no te puedes quedar siempre siendo Tamio Yebohalim un hombre íntegro que está sentado en la tienda sino que a veces tienes que aprender a salir a la acción porque este es el mundo de la acción el ticún de verdad en este mundo se hace con la acción ahora lo que pasa es que la la brajá segunda que recibe Yacov no le está destinada por nacimiento no está destinada por una primogenitura sea carnal o espiritual o negociable o lo que sea no la brajá espiritual la brajá de Abraham no se puede transmitir así como así de padre a hijo está transmitida del padre pero es recibida por el hijo que se hace apto de recibirla y el padre no tiene ninguna manera de legarla de modo directo a su hijo solo puede hacer el primer movimiento y tiene que ser el hijo el que hace el ticún para ser apto de gerut de la libertad más alta que se da cuando estás iluminando tu vida y tu conciencia desde lo divino que hay en ti de verdad y esto es hermosísimo y y a mí me encanta porque entonces si lo leemos de esta manera es todo un enorme acto de misericordia para todos lados y y el hashtag de todo es para bien aquí se encuentra por todas partes exactamente igual que en me iré de estar porque entonces prácticamente todos los eventos que vemos como una narración literal quieren decir algo distinto de lo que vimos en la narración literal yo espero que se entienda hasta aquí porque me pareció no solo oportuno sino imperioso abordar específicamente esta narración este episodio este relato en honor de Purim voy a hacer una última cosa en honor de Purim y y como eso en realidad va a querer ser un shiur en sí mismo pero ahora está empezando Purim entonces voy a darle solamente la introducción supongo que ustedes en general saben lo que son tzitzit un manto ritual un manto ritual de los hebreos de los judíos es un manto de cuatro puntas enorme que tiene flecos así en cada una de sus cuatro puntas estos flecos no son casuales en absoluto el número de hilos el tipo de hilos el modo en que están hilados cuántas vueltas hay entre cada grupo de dos nudos nada de esto es casual hay muchas versiones de eso y muchas tradiciones distintas de eso pero en ningún momento es eso casual dice la Torah nosotros leemos eso cada día en la lectura del Shema la mitzvah de un tzitzit y hoy día la tradición hace que en general la gente que usa tzitzit los use no en la ropa propia sino en una prenda dedicada especialmente diseñada especialmente y únicamente no para vestir no como ropa sino para portar tzitzit y esto es muy importante porque la palabra prenda de vestir la palabra ropa en hebreo vestimenta se dice veged y se escribe con una vet una gimel y una dalet son tres letras consecutivas y veged es la raíz de vagab es la raíz de traicionar el veged la ropa te disfraza y al disfrazarte te traiciona porque te pone en ese lugar de Toé en que se puso Jacob te pone en un terreno que tú aparentas ser algo distinto de lo que eres en tu integridad de hombre íntegro y tú no forzosamente cuentas con las herramientas para controlar una situación en la que simulas ser alguien que no eres y por consiguiente un veged una ropa está en su propia esencia está destinada a traicionarte si hacemos el ticún de esa traición la ropa va a expresarte en principio la ropa te traiciona digamos que un traje determinado te convierte en avatar de gerente de banco y un pijama te hace avatar del tipo que está por irse a dormir y así hasta el infinito la Torah lo que quiere es que no te traiciones a ti mismo nunca la Torah lo que quiere es que pases por la prueba de la traición como ahora vimos que pasó y que pasó a Esav cada uno y para la eternidad estamos viviendo eso ahora está destinado a la prueba de su opuesto y la Torah quiere que pases por la prueba del veged y la Torah te da una herramienta fabulosa para la prueba del veged y de vuelta cada palabra que dije en estas ya un poco más de dos horas cada palabra no estoy hablando de los personajes sesgos o también pero es lo menos importante de todo estoy hablando de Itzhak en ti de Rivka en ti de Jacob en ti de Esav en ti estoy hablando de la descendencia de Esav de la descendencia de Jacob de la mayor parte de la posición del planeta estoy hablando de las naciones que salen de ellos a todos los niveles se ve que tenemos que aprender eso y entonces la Torah nos manda una mitzvah que es de las mitzvot más caras a mi corazón y de esta mitzvah salió el rosario de los cristianos y los católicos y salió algo que en este instante se me acaba de borrar de la cabeza el nombre hecho de cuentas de madera que tienen los musulmanes básicamente la idea es la misma y dice la Torah en Bambidbar números capítulo 15 y lo leemos cada día en la lectura del Shema que habló a Shema Moshe y le dijo habla a los hijos de Israel y se harán tzitzit que después es todo un viaje entender cómo tzitzit quiere decir esto pero quedémonos ahí se harán tzitzit en los extremos de sus vestimentas o sea no de una prenda especial aparte no que tu vestimenta no te traicione lleva tzitzit en tu vestimenta y para eso bueno eso en caso de tener una vestimenta con puntas entonces cuando yo me hago una vestimenta con puntas y le pongo tzitzit dice la Torah y se harán tzitzit sobre los extremos de sus vestimentas de las vestimentas que visten de vestimentas que son para ellos ropa con esto me voy a vestir no algo que me voy a sobre agregar y sigo sin tener tzitzit en mi vestimenta y entonces mi vestimenta sigue traicionándome y dice la Torah que eso para todas generaciones y sobre cada tzitzit en cada extremo pondrán un hilo de color índigo que es este hay para hablar años acerca de este hilo de color índigo no ahora vamos a hacer un shiur especial para eso y para qué tzitzit para qué tzitzit puestos en mi prenda que en principio me traiciona porque me da eventualmente una apariencia que no soy yo el tzitzit me rescata de eso el tzitzit me devuelve la integridad con prenda de vestir y todo y dice y será para ustedes tzitzit y lo veréis y os acordaréis de todas las mitod de Shem y las haréis mi ropa en vez de traicionarme en vez de mentirme en vez de hacerme parecer alguien distinto de quien soy mi ropa proclama cuando tiene tzitzit mi ropa proclama divinidad mi ropa proclama compromiso con lo divino mi ropa proclama 614 Gerut y dice todavía y al ver los tzitzit estás viendo algo que te llama a tu sacralidad que revela sacralidad desde ti y entonces no os dejaréis llevar detrás de lo que ven vuestros ojos y lo que imaginan vuestros corazones que vosotros os prostituís por ellos es maravilloso esos son los tzitzit y entonces por eso en estos próximos días con ayuda de Hashem vamos a hacer un shibur especial de tzitzit por eso entonces por ejemplo en este poncho y en otras prendas de ropa que vienen en camino porque creo que es un mensaje tan fácil de compartir en este momento y tan fácil de apropiarnoslo mi prenda de ropa no me traiciona mi prenda de ropa habla de Hashem mi prenda de ropa habla de Torah mi prenda de ropa habla de Jerut de libertad y ese en todo caso es mi mejor mensaje de mi disfraz para Purim de este año mi disfraz para Purim de este año y de vuelta ahora no estoy hablando de mí estoy hablando de todos que sea nuestro disfraz para Purim de este año para Purim parece el día en el cual toda la cuestión se llama Najafoju la capacidad que tienen las filot bien hechas en este día de colarse hasta el corazón de los cielos donde no se niega nada y producir una reversión completa de la realidad que estamos viviendo que eso sea como lo simboliza hoy por ejemplo mi ropa o estas dos horas que seguimos juntos que llevamos juntos Javerín queridos es Purim muy pronto yo me voy a tener que ir a una sinagoga donde voy a compartir la lectura de la miguilá y con ayuda de Hashem mañana la lectura la voy a hacer yo en casa de mi hija primogénita con todos mis nietos alrededor y mis padres y va a ser muy hermoso y voy a intentar estar compartiéndolo en vivo con ustedes pero es Purim es el día de elevar las plegarias a lo más alto de todo así que si se atreven a quedarse conmigo unos pocos minutos más voy un instante acá agarro un sidur y ustedes toman la tefilán Ishmat Kolchai de donde quieran del grupo Comunidad de Torá en Facebook o del canal aquí en Telegram Biblioteca Pública o al menos solo prestan atención y voy a hacer la tefilán Ishmat Kolchai bienveniendo Purim con gratitud por todo lo bueno y la voy a hacer conteniendo dentro de ella todos los pedidos de todos nosotros aquí sentados y todos los pedidos de quien vea este video después y concentre su cabaná y su intención en la tefilá que vamos a compartir y con ayuda de Hashem que nuestras plegarias sean compartidas de lo alto enseguida estoy aquí y después de la tefilá si gustan estoy para escucharles lo que tengáis para agregar un segundo bien gracias 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 por compartir la tefilá bien un instante amigos por favor todos los que estamos ahora en vivo y quien lo escuche un rato más tarde vamos a concentrarnos momento propicio para pedir con toda el alma primero agradecer y desde la gratitud pedir con toda el alma por todo aquello que sea lo que más queremos que nos sea concedido hago unos segundos de silencio concentro mis pedidos personales y me abro a poner en mi cabaná en mi intención de la plegaria las peticiones las plegarias de todos todos ustedes las peticiones 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 Y nubarech et Shem Kotshecha K'amor ledavid v'orchi nefshi et Adonai L'chol krabai et Shem Kotsho Ha'el v't'a atsumot ozecha Hagadol v'kvotshmecha Hagibor l'anetszach ve'anora ve'anora otcha Hamelech hayyoshay v'al kisay Efram venisa Shukhen Ad, Marum ve'kvotshme V'chatov r'aneno tzadikim v'adonai V'yishanim n'ava t'ahila V'yishanim t'tetrumam V'v'sifteit tzadikim t'tvarech V'v'lishon chasidim t'tkadash V'v'krev koshim t'thalal V'v'makalot ribevot amcha v'it Yisrael V'r'ina hitpare shemcha m'kainu V'v'kvotshme ¡Gracias! 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 Sean a voluntad las palabras de nuestras bocas y la razón de nuestros corazones está ante ti, Adonai, mi roca y junto fijo, mi Redentor. El que hace shalom en sus alturas, él hará shalom sobre nosotros y sobre todo Israel, y sobre todo los pueblos del mundo, y digamos amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. Por favor, amigos, con ayuda de Hashem, que la tefilá de cada uno de nosotros, de cada quien, esté subiendo exacto al lugar justo al que le pusimos nuestro estudio y nuestra propia tefilá por vehículo. Y, por favor, quien tenga luego milagros que contar, que venga, que venga a contarlos. ¡Qué belleza, qué maravilla! A ver, por favor, ¿alguien quiere, antes de que nos despidamos, entrando a la alegría de Purim, ¿alguien quiere comentar algo, decir algo, anunciar algo, idea, algo que tú quieras agregar o mencionar? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Habla Pilar? ¡Sí, claro! ¡Shalón, Pilar! ¡Shalón! Pues muchas gracias por el estudio de hoy, y sobre todo por plantearlo como en términos de genealogía, ¿no? Como desde dónde comienza el evento, y hacia dónde sigue. Eso me gustó mucho, porque nos da claridad en el camino. ¡Baruj Hashem! Entonces, pues, es todo, Rab. Muchas gracias. ¡Toda Rabah! ¡Shalón! Y Purim Sameach. ¡Purim Sameach para ti y para todos! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Toda mi gratitud contigo y con todos aquí presentes! ¡Sí, Rab! ¡Hasta luego! ¡Seguimos en contra! ¡Hasta luego! ¡Por supuesto! ¡Aquí estamos! ¿Quién más? ¡Hola, Rab! Hay de Flores acá reportándose. ¡Bienvenida! Bueno, muchas gracias por el shiur, está súper intenso todo, como para ir repasando punto por punto. del tema de la teshuvah, del tema de la tefilah que ya hicimos. Y hay un broche de oro, que es la sedaka. Así que nada más, ahora aprovecho para recordarles a todos ese punto, que es un combo de tres, teshuvah, tefilah y sedaka. Y pues nada, muchas gracias, Rab, por la clase, por el shiur, y que quieran todos inspirarse también a sedaka al raptan, el género. Por aquí les vamos a poner el link. Y muchas gracias. Con ayuda. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos, justo el iPhone se está quedando sin batería. Así que gracias a todos por estar a cultivar la alegría en Purim por el Benahafoju, porque todo lo que tiene que darse vuelta se da vuelta y hacemos como si ya hubiera ocurrido, como en el milagro de Esther y como en todo lo que aprendimos que viste de sentidos nuevos, impresionantes, más hondos a lo que creíamos que veíamos en Bereshit 27. Este baile maravilloso en que solo Allem es el director de orquesta y todo a la postre sale exactamente como debe ocurrir. Que lo sintamos evidente en nuestras propias vidas. Purim Sameach para todos. Purim Sameach. 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 Purim Sameach.